Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero No me salen las palabras para expresarte que te quiero No se como explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando se que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirle Que no quiero que este amor sea pasañera Que de pronto se de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Se harán largos estos meses, si no estás junto a mí Y con esa sonrisa, que nunca se olvida Llegaste y te vi, ya no puedo soportar Que tú no seas la que me amara Y como mirarte, a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y como olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Saboso Traeño, eh Cubrí Como te extraño, chiquita mía Y como mirarte E como te daño, chiquita mía